12 camas de hospitalización convencional y 42 camas más de hospitalización domiciliaria. Es la infraestructura que el Hospital General de Valencia va a dedicar en la unidad de cuidados paliativos que se ha presentado recientemente. Se trabaje con coordinación absoluta con los niveles donde se están atendidos estos pacientes, que se inicia desde atención primaria en sus primeras fases con luego la unidad que ya coge lo que es la hospitalización domiciliaria, la hospitalización convencional, la unidad de cuidados continuados y con una coordinación absoluta también con el servicio de urgencia. Existía infraestructura por niveles, pero no una unidad específica. Se trata de prestar una atención integral e integrada de la que forman parte muchos profesionales. Este tipo de pacientes, desde el principio que se consideran subsidiarios de cuidados paliativos, se les debe ofrecer una continuidad en los cuidados, desde atención primaria de los cuidados básicos a algo más especializado o avanzado en el hospital convencional o domiciliaria. Para coordinar la continuidad asistencial se contará con una enfermera gestora de casos hospitalaria, además de los enfermeros en la sala de medicina interna y de cuidados continuados. Ocho enfermeros y cuatro médicos en la UHD, dos internistas, un médico de urgencias hospitalaria, un psicólogo y una trabajadora social que arropen a pacientes y familiares en el proceso final de la vida. Familiares que acompañen a ese paciente a lo largo del proceso. Entonces nosotros debemos brindar tanto ayuda al paciente como a la familia, tratarlos como si fueran una unidad. Profesionales que cuidan y acompañan al paciente hacia el momento final de la vida, a la vez que apoyan y ayudan a los familiares en este proceso y el posterior duelo.